Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy un día más en nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Alimentación Sostenible en nuestro ya mensual Seminario Permanente de Agricultura y Alimentación Sostenible. El día de hoy, como hemos platicado en otras ocasiones con ustedes, pues tenemos ahora un reto nuevo que presentar y un reto que en este caso nuestro querido ponente nos va a presentar precisamente de la agricultura. Déjenme comentarles brevemente el resumen de nuestro invitado del día de hoy. El ingeniero agrónomo Salim Rodríguez Salomón, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, nos permite el día de hoy, a través de sus experiencias que ha tenido en el campo mexicano, siendo además presidente y fundador del Instituto Interamericano para el Desarrollo Regional, importante asociación que ha dado resultados en múltiples trabajos precisamente en la agricultura, llevándonos a lo que conocemos el día de hoy como tratar de llegar a la sostenibilidad y cubrir algo que a todos los mexicanos nos importa, que es la soberanía alimentaria. Él se desempeña en la producción de la agricultura en diversos cultivos tropicales. ¿Por qué tropicales? Porque él anda en la búsqueda, en el cuidado, precisamente en el estado de Chiapas, en Campeche, tratando de tener diversos cultivos y participa en proyectos, no únicamente de la conservación de cultivos o tierras en esa parte de nuestro país, que serían los manglares, los bosques, las selvas, sino buscando precisamente la parte de los alimentos que nos podría ir dando resultados que tanto necesitamos. Es empresario y consultor para proyectos de desarrollo regional, principalmente, como ya había mencionado, en el sureste mexicano. Con amplia experiencia en procesos de reconversión de productos, enfocados en el desarrollo de plantaciones perenes en el área de pastizales y cultivos anuales, precisamente en las laderas, con un alcance de más de 100.000 hectáreas. Se podría decir fácil, pero ha sido trabajo muy vasto y muy importante. Ha impulsado diversos programas y proyectos en diferentes cuencas. Por ejemplo, tenemos que he tenido gran proyectos de la irrigación en el bajo de la sumacinta, tratando de tener cultivos estratégicos para precisamente lo que ya había mencionado yo, de tratar de tener soberanía regional, soberanía alimentaria para los estados de Tabasco y Campeche. Su experiencia lo ha llevado a otras regiones del país. Obviamente se tiene que presentar el apoyo de este conocimiento, e inclusive lo ha llevado a Centroamérica precisamente con su conocimiento, diseñando diferentes metodologías en los retos que ha sido él encontrando y además no nada más los analiza, sino los implementa y los trata de desarrollar precisamente en diferentes territorios, llevando reingeniería precisamente para el tipo de uso, la humedad y llevando a esta parte una situación que nosotros en nuestro seminario hemos estado mencionando en la parte de la sostenibilidad. Cuidando el medio ambiente, cuidando la parte social y la parte económica de las regiones donde él ha trabajado. El ingeniero Salim está convencido de que todos los cambios se inician con la educación. Por ello, el día de hoy llegó con nosotros, gracias a la Facultad de Ciencias del doctor Víctor Velázquez, del área de Educación Continua de nuestra querida Facultad de Ciencias, con la doctora María Elena Martínez, ayudándonos precisamente a que esto sea buena realidad, que esta capacitación, gracias a la Facultad de Ciencias, esté llegando en este momento, y lo estoy viendo en nuestra página, cuando menos a 146 personas que han ingresado, de las 400 que tuvieron interés en este seminario, gracias a la Facultad de Ciencias. En más de 40 años de experiencia profesional y búsqueda de diferentes alternativas, los viene a compartir el día de hoy el ingeniero, precisamente, a llevar a la agricultura sostenible. Él me pide que esta plática se dé, precisamente, en homenaje a un biólogo. A un biólogo, en este caso, Emiliano Romero Rodríguez, que fue egresado de nuestra Facultad de Ciencias, quien lamentablemente se nos adelantó en el camino, hace unos meses, a una corta edad de 26 años, y que él quiere hacer reconocimiento a este biólogo universitario, egresado de nuestra Casa de Estudios, y que es para nosotros un honor que se le dedique esta plática a través de una gran persona, como es, precisamente, el ingeniero Rodríguez. Ingeniero, lo dejo con su público. Muchísimas gracias por estar en nuestra Casa de Estudios, y, nuevamente, gracias a la Facultad de Ciencias por ayudarnos en este seminario. Adelante, por favor, Julio, si le pone su presentación. Muchas gracias. Yo, estando aquí en la Máxima Casa de Estudios, y, precisamente, en el Programa Universitario de Registración Sostenible, como un programa estratégico de la UNAM. Estoy, por una serie de coyunturas, me llevaron a este, a esta, a este enlace, a este encuentro, y quiero presentarme. Mi nombre es Salindo Díez Salomón, como ya se mencionó. Soy un ciudadano común y corriente. También, trabajo en mi proyecto de producción de plátanos. Yo no soy productor, soy agricultor. Manejamos varios proyectos de conservación, como una iniciativa personal, y de grupos afines con nosotros. Allá en Chiapas, donde paso la mayor parte del tiempo. Yo considero que, el hecho de que la Universidad Nacional Autónoma de México está involucrada en los problemas y en los procesos de alimentación, es un factor muy importante para poder detonar algo que nos está faltando en el campo desde hace muchos años. Esa conjunción de capacidades, esa conjunción de disciplinas, es el fondo científico que requerimos para que nuestras propuestas, nuestros programas, nuestras acciones, tengan un mayor impacto en nuestro país. Yo entiendo que es un tema complicado hablar de soberanía alimentaria. Y sobre todo, si combinamos la soberanía alimentaria con la agricultura sostenible, tenemos que pensar no solamente en un diagnóstico de los cuales abundan, abundan excelentes diagnósticos de la problemática alimentaria y agrícola de México. Pero yo quiero abonar en el tema de cómo hacerlo, ¿cómo implementarlo? De la identificación de un problema a la implementación de una solución, hay un espacio muy grande que hay que recorrer, que no es difícil, pero necesitamos reconciliarlos. Reconciliarlos los ecólogos con los agrónomos, los biólogos con los edapólogos, los sociólogos con los psicólogos. porque es un problema complejo y necesitamos hacer ver a los tomadores de decisiones en un momento determinado que el problema no es pequeño. Los problemas que tenemos en México son de una gran dimensión. Entonces, dimensión enorme con una gran complejidad por los factores humanos, bióticos y abióticos que intervienen hacen que esto sea realmente un reto. Aquí voy a apuntar en esta foto que seguramente se ve un poco difusa aquí este punto que Carl Sagan denominó como un lejano punto azul pálido. Ese punto está tomado desde la sonda Voyager en su última etapa de envío de señales a la Tierra. Entonces, este pequeño punto azul pálido es nuestra Tierra. Aquí puse esta cifra que dice ocho mil millones. No significa la distancia a la que fue tomada porque la distancia que tomó el satélite la sonda espacial para tomar esta foto fueron seis mil millones de kilómetros. Ocho mil millones significa la población que ocupa este planeta. Y como reflexionaba precisamente el gran físico Sagan es es el único lugar que tenemos para vivir y no hemos encontrado hasta ahorita otro espacio para ocupar. Entonces, es una población dinámica que crece y que paulatinamente va a ir complicando las cosas para la coexistencia con el planeta. Yo en otra ocasión utilicé esta frase esta introducción cuando José Bacconcelos tomó hace más de cien años de la rectoría de esta universidad dijo yo no vengo a trabajar por la universidad vengo a pedirle a la universidad que trabaje por el pueblo. Esto significa una visión de una universidad vinculada con la realidad una universidad vinculada con la solución de los problemas. Estamos actualmente viviendo un mundo convulso que nos lleva a pensar en la incertidumbre ya existen explícitamente las amenazas de que no te metas conmigo porque tengo una bomba atómica ¿no? Tenemos problemas migratorios muy importantes tenemos presiones económicas tenemos una gran competencia por si sigue siendo un mundo unipolar o es un mundo multipolar hay conflictos y confrontaciones comerciales el hecho es que estamos viviendo una época muy especial en donde nosotros tenemos que ubicar nuestro papel como país y como 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 parte de este planeta que está siendo en este momento afectado por una crisis que poco a poco nos estamos siendo conscientes pero esa conciencia no se está no se está convirtiendo en acciones contundentes ¿no? el calentamiento global es un hecho hay aspectos climáticos universales hay aspectos de la tierra que pueden ser parte de estos efectos climáticos que ha vivido el mundo en su evolución pero hoy el hombre es el factor fundamental del calentamiento global y tenemos las sorpresas de que los lagos tienen un aspecto como de un un desierto eh cuarteado por su extrema sequedad tenemos ríos que se desbordan fácilmente causan grandes estragos en las zonas habitadas y todo viene porque en estos paisajes desnudos cuando cae la lluvia no hay nada no hay una cubierta vegetal que la filtre que la contenga que la retenga un rato sino que el agua va arrastrando con todo el suelo hacia las corrientes principales y la reforestación sigue la reforestación no ha parado la reforestación se está dando en Amazonas se está dando grandemente en África yo mencionaba hace unos días que solamente Europa ha crecido en la superficie de bosques pero el resto del mundo ha ido en disminución y más agudo esto en América Latina en África obviamente el sureste asiático pues en partes del sureste asiático se arrasó con la selva original y encontramos que esto es un efecto también gravísimo para la conservación de la biodiversidad estamos destruyendo los habitats de la diversidad genética ese enorme tesoro que tenemos de diversidad genética está siendo perdido por la pérdida de los habitats me quiero referir a las cuencas por una razón porque mencioné agricultura sostenible y mencioné y el título también menciona soberanía alimentaria entonces si no incorporamos el agua en nuestra narrativa de sostenibilidad no vamos a poder pensar en un cambio de las circunstancias actuales las cuencas funcionan como una olla todo el mundo lo debe de saber o sea no estamos descubriendo nada nuevo hay un parteaguas verdad y todo lo que cae dentro de esta este contenedor que es la microcuenca pues se va apuntando de diversas corrientes y finalmente va formando junto con otras microcuencas las grandes los grandes cursos de los ríos esto es muy importante entenderlo porque tenemos que buscar una forma de trabajar trabajar en el campo tenemos que buscar una forma de entender la diversidad de nuestro territorio y poder pensar que no solamente una gran política estatal o nacional va a resolver los problemas de la agricultura tenemos muchas agriculturas y muchos problemas y cada microregión tiene un problema diferente de su región vecina su microregión vecina entonces estoy tomando como base el agua para hablar del territorio estas noticias son comunes los estados climáticos hay una noticia financiera amenaza los municipios de Tabasco pero que pasa gastamos cientos de miles de millones de pesos en la reconstrucción de los daños pero no gastamos o gastamos muy pocos pesos en la prevención de los daños parece que no entendemos o parece que no aprendemos esta es una lección para todos para todos nosotros los ciudadanos los problemas tienen un origen una causa y normalmente la causa no está ahí donde está el desastre la causa está aguas arriba tierras arriba este mapa me decían hace un rato que no se veía muy bien en la en la en la proyección nada nos vamos a poner a compartir pantalla pero en este mapa a lo largo de 30 años 40 años podemos apreciar las superficies las superficies en morado que eran las superficies de selva tropical y en 2021 lo que queda de esas superficies de selva tropical o de bosque tropical las verdes las verdes claritas desgraciadamente tan claritas para distinguirlas bien también han disminuido significativamente esto significa que hay una gran presencia humana en todo el territorio y esta presencia humana está buscando la areña está buscando la madera para construir su casa está buscando tierras para sembrar un poco de maíz finalmente tenemos una una dinámica que se expresa en estas estadísticas no aquí lo mínimo que hemos desforestado según estas estadísticas de Conacor en un año son 100 mil hectáreas y hemos andado alrededor de las 350 mil hectáreas en algunos años simplemente es un indicativo no estoy haciendo una exposición analítica estadística simplemente quiero ilustrar algunas afirmaciones que en este caso estoy haciendo soberanía alimentaria es un tema controvertido soberanía ante quien somos un estado y una nación soberana pero cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos hablando de una capacidad de libertad de un ejercicio de un ejercicio de independencia estamos hablando de que tenemos necesidad de ampliar nuestra frontera agrícola no significa que vamos a irnos sobre los bosques que ya son muy pocos significa que vamos a tener que hacer una reingeniería de lo que hemos estado haciendo ahorita y por otra parte nos estamos enfrentando a una renovación generacional en el campo los jóvenes de ahora no se parecen en nada a sus abuelos y lo vamos a ver más adelante con mucha claridad y la agricultura sostenible que no quiero hacer una charla académica para hablar de la sociedad el medio ambiente y la economía simplemente requiere repensar reinventar la relación entre la tierra el agua y la conservación de la biodiversidad el agroamericano vamos a empezar por la por la población está compuesto de 185 mil este 185 mil localidades rurales es una gran dispersión de la población cómo llevar los servicios de salud educación comunicación a esas pequeñas comunidades solamente Chiapas en 73 mil kilómetros cuadrados tienen 21 mil comunidades rurales y claro cada presidente municipal le construye un kilómetro de camino le pavimenta otro pedazo les da el cable de luz les lleva el tubo del agua pero ya tenemos esa realidad esa dispersión de la población esa población que está actuando sobre su entorno sobre el medio ambiente que la rodea tenemos en el campo ocupadas económicamente hablando de la TEA 9 millones de personas 7 millones en la producción directa y 2 millones de personas en la agroindustria son números redondos alguien podrá decir no son 1.920 pero bueno aquí estamos hablando para que sea más didáctico de números redondos pero tenemos un problema somos casi relevantes desde el punto de vista de nuestra participación en la economía nacional somos el 4% el agro es el 4% del PIB nacional entonces necesitamos repensar en esa ubicación ¿por qué? porque no solamente padece esa poca participación en el PIB sino que hay una distorsión una distorsión del mercado en donde a nivel mundial los precios internacionales de los productos del campo no corresponden ni a la inversión ni al trabajo que se tiene que realizar para producir esos alimentos y además esto nos hace ser como de segunda los presupuestos para el campo son secundarios ¿no? y vamos a hablar un poquito más ahí de donde vienen estos esquemas de solución al campo pero convivimos en México con dos agriculturas hay una agricultura empresarial con una agricultura de carácter comercial de escala que usa recursos de maquinaria que usa insumos y hay una agricultura campesina en estas 185 mil localidades rurales que también necesitan un camino de solución el territorio mexicano como ustedes lo saben alrededor de casi 200 millones de hectáreas de esos 200 millones de pesos descontemos los 100 millones que se supone están descritas como no no aptas para la agricultura para la actividad agropecuaria de estos 100 millones hay 10 millones que están siendo ocupadas por las ciudades y los desarrollos urbanos y otros usos de la tierra solamente se consideran aptas para la actividad agropecuaria 90 millones 90 millones de hectáreas de los cuales 60 millones son aptas para la ganadería y 30 millones para la agricultura habría que revisar los criterios de la actitud porque antes cualquier tierra que estuviera más o menos plana más o menos desierta con poca lluvia era apta para la ganadería entonces necesitamos actualizar nuestros conceptos necesitamos hacer una reinvención de qué es la ocasión y cuál es la actitud óptima y 30 millones para la agricultura sin embargo de acuerdo a las estadísticas del 2022 se sembraron en México alrededor de 20 millones de hectáreas 6 millones con riego cuenta con riego y 14 millones de temporada pero ya sabemos que el temporal ahora no tiene palabra ha cambiado la realidad de nuestro clima tenemos años sumamente lluviosos que son devastadores para la agricultura y tenemos años sumamente secos también devastadores entonces la probabilidad de tener éxito en una agricultura temporal es muy escasa nuestro territorio vuelva a la parte territorial el 65% de nuestro territorio está conformado por cuentas hidrológicas ¿verdad? de este el 87% del escurrimiento superficial el 87% de escurrimiento superficial forman los 51 ríos principales y conforman 633 mil kilómetros cuadrados de cuencas esos 51 ríos tenemos muchos ríos de menos importancia de menos importancia a nivel nacional pero de gran importancia a nivel local que debemos también atender aquí voy a hablar de una situación también que yo creo que todos estamos conscientes por los que han estado en el campo lo han observado de 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 en forma directa el 30% de la gente que trabaja en el campo es mayor de 65 años un 40% está entre los 46 y los 64 años y solamente un 30% es menor de 45 años en esta pirámide poblacional obviamente vamos a encontrar que nuestros jóvenes actualmente pues no están interesados ni los jóvenes del campo están interesados en continuar el camino de sus antepasados están buscando cómo migrar a las ciudades están buscando una forma de tener algún título un papel para poder trabajar en otro lugar están migrando al extranjero ¿verdad? pero tenemos un problema de transición generacional muy seria aquí voy a apuntar solamente la barra verde es una estadística del 71 y la barra naranja es una estadística del 2021 aquí está la población que tenía entre 0 y 14 años hace 50 años era el 47% de la población total hoy es la mitad 25% la población entre los 15 y los 64 años era el 40 el 50% en números redondos hace 50 años hoy ya creció el 66% y nuestros adultos mayores de 65 años de más de 64 eran 3.1% y el 6.53% asociamos esta estadística de los mayores de 65 años que forman el 30% de la fuerza de trabajo del campo es un problema también que tenemos que enfrentar ahorita voy a entrar y voy a compartir pantalla para que sea más clara algunas gráficas que vamos a ver en adelante pero en estas en este caso lo que quiero presentarles en esta gráfica es de varios cultivos por ejemplo aquí tenemos el arroz ¿no? este es el consumo nacional total lo verde es lo que produce el país trigo panificable el 22% producimos de maíz amarillo producimos el 18% de lo que se consume alguien dirá no pero el maíz amarillo es para los animales pero los animales también son para comer ¿no? encordamos con maíz amarillo el ganado encordamos los cerdos encornamos los pollos producimos huevo el alimento se prepara fundamentalmente a base de maíz amarillo ¿no? la soya también es otro componente importante donde solamente producimos el 4% de nuestro consumo la soya ustedes saben que es una oleaginosa se extrae aceite y la pasta de soya es muy rica en proteína es utilizada también en la alimentación tanto humana como fundamentalmente también en la alimentación humana somos autosuficientes básicamente en lo que se constituye el maíz blanco y los tribos duros incluso somos superhabitarios pero vamos ahorita a pasar a compartir pantalla para que vean con más claridad lo que voy a exponer voy a cambiar de espacio ya estamos listos creo que ahí me están viendo si entonces aquí tenemos en estas gráficas les digo vamos a pasar a la siguiente en donde aquí podemos ver claramente esta gráfica es muy tal vez está muy cargada pero yo quería en una sola vista ver la problemática de lo que es la soberanía alimentaria si nosotros vamos a este punto estoy señalando aquí al arroz nosotros para este año de estadística que yo tomé produjimos el 16% de nuestro consumo en una superficie de 37 mil hectáreas al rendimiento calculado 37 mil hectáreas si nosotros extrapolamos para la autosuficiencia necesitaríamos adicionar a esas 137 mil hectáreas 194 mil hectáreas para la producción de arroz al mismo rendimiento que tenemos promedio en la actualidad ahora si nos vamos nosotros al trigo panificable actualmente el 21% de nuestra necesidad nacional la producimos en 300 mil hectáreas cuántas superficies nos hace falta para ser autosuficientes pues un millón 130 mil hectáreas la pregunta es dónde están si sigo hablando del maíz amarillo de tomos autosuficientes en el 17% pero el país consume 19 millones de toneladas ¿no? este nosotros sembramos maíz amarillo en 540 mil hectáreas a ese rendimiento extrapolándolo a una autosuficienta requeriríamos 2 millones 600 mil hectáreas más para producir ese maíz y vámonos a la soya por ejemplo a la soya nosotros solamente sembramos 115 mil hectáreas y aportamos un 3.5% de la consumo nacional necesitaríamos tener 3 millones 200 mil hectáreas de soya para ser autosuficientes entonces son son planteamientos que en suma aquí tenemos la cantidad para estos cultivos solamente que mencioné necesitaríamos 7 millones 300 mil hectáreas que es casi la tercera parte de la superhíntesis sembrada en México entonces son los componentes que debemos que no debemos de dejar de tomar en consideración cuando hablamos de vamos a ser autosuficientes en el país vamos a tener que ver las dimensiones y esta gráfica precisamente nos habla de lo que yo hablé en un principio mencioné que nuestro problema en la alimentación y en la agricultura es un problema de grandes dimensiones un problema de grandes dimensiones no se resuelve con parches no se resuelve con con ocurrencias no se resuelve con buenas intenciones necesitamos articular un proceso de evolución yo creo firmemente por eso estamos aquí platicando yo creo firmemente en la capacidad de cambio de los individuos igual que creo firmemente en la capacidad de cambio de las instituciones las instituciones son las creaciones de la sociedad para los servicios que requieren entonces aquí estamos hablando de la alimentación vamos a poner otra vez el ejemplo del arroz ¿dónde compramos el arroz? el arroz lo compramos en un 82% de los Estados Unidos ¿quién creen ustedes que nos vende el arroz de los Estados Unidos? los pequeños productores de las de las periferias de las ciudades no señor el arroz es producido por grandes unidades de producción porque además quiero decirles que el arroz requiere una infraestructura como mesa de billar o sea tenemos que hacer unidades de 15 de 20 de 30 hectáreas donde podamos poner una lámina de 10 centímetros en toda la superficie no puede ser de 5 ni puede ser de 15 entonces la inversión que se requiere y las unidades de producción tienen que ser grandes lo que lo que se llaman grandes productores en México son unos pequeños ejemplares comparados con los grandes productores del mundo y lo vamos a ver ahorita nosotros consumimos 2.3 millones de toneladas de aceite comestible ¿de dónde la importamos? de Guatemala importamos el 15% el 14% de Costa Rica el 8% de Honduras el 7% de Colombia de Indonesia importamos casi el 6% también importamos de Nicaragua también importamos de Malasia ¿qué aceite es este que estamos importando en más del 50%? es aceite de palma es aceite que lo producen productores que tienen unidades de producción de 15 de 18 de 22 mil hectáreas yo estuve trabajando en Centroamérica y conozco muchas plantaciones de ese orden tienen su propia planta extractora tienen su propia planta refinadora y conozco algunas unidades que tienen su propia planta de distribución como si fuera al menudeo los camiones van a repartir los productos ¿no? porque ahí es muy utilizado todavía este este aceite es un aceite para uso industrial pero obviamente vean ustedes la cantidad que importamos ahí tengo que apuntarles después un día platicamos de la palma de aceite que está muy satanizada yo creo que aquí estamos entre expertos y entre científicos biólogos que pueden dar fe de que la planta de alma de aceite es una planta que hace fotosíntesis tiene un tema radicular toma agua toma nutrientes tiene nutrientes produce frutos no tiene nutrientes produce inflorescencias que no 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 llegan a convertirse en frutos tiene más nutrientes y tiene agua entonces produce racimos de 35 kilos de 40 kilos de 50 kilos nada más una comparación en una hectárea de soya yo produzco 400 litros de aceite en una hectárea de palma de aceite produzco alrededor de 5 mil litros de aceite es una comparación interesante y tenemos áreas potenciales que están destinadas a la ganadería extensiva muy importantes que a mí me tocó reconvertir a palma de aceite entonces quiero decir que cuando estoy hablando de estas cosas no estoy hablando solamente de una de una perspectiva observada es una perspectiva que se actuó aquí tenemos la parte la parte azul de esta gráfica que es el aceite de cártamo de acompulir etcétera todos estos aceites que importamos de los Estados Unidos y tenemos casos que son dramáticos que tenemos que reflexionar qué pasó ahí y qué está pasando todavía en ese caso el cacao originario de Mesoamérica el cacao que fue la moneda de cambio de nuestros antepasados el cacao era era el cultivo nativo de nuestro sureste mexicano si México no produce actualmente ni el 1% de la producción ni el 1% del cacao que se consume en el mundo aquí tenemos a a Costa de Marfil aquí tenemos a Ghana aquí tenemos a Nigeria aquí tenemos a Camerún ya se incorporó este también en el sureste asiático la producción de cacao entonces qué pasó qué nos pasó quién se descuidó el campesino el técnico el 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 gobernador el programa nacional quién se descuidó esta es una realidad de la que estamos partiendo vamos a la vainilla en ninguna parte del planeta existía vainilla era era un producto de la zona Totonaca norte de Veracruz Papantla México no participa ni con el 5% de la producción en un principio la producción se trasladó a Madagascar pero después se incorporó Indonesia ¿no? y entonces estamos observando estamos observando que más del 30% de la vainilla producida en el mundo se produce en Madagascar ya entró China la producción de vainilla y Nueva Guinea ya rebasó a México donde es el lugar de origen endémico de la vainilla y también quiero hablar del Enequén es una víctima y no me pretendo meter en política pero solamente voy a decir que fue una víctima del neoliberalismo dijeron ¿cuánto nos cuesta producir el Enequén? nos cuesta 10 pesos ¿cuánto vale el Enequén en el mercado? 7 pesos acabemos con el Enequén porque nos cuesta muy caro producir hay personas que tomaron decisiones en algún momento y no pensaron en esta distorsión de la agricultura hoy vayan a lugar a la zona de Enequén de Yucatá que es la zona noroeste es la zona alrededor de Mérida llega hasta antes de Ticimín y llega un poco hasta antes de Ticur en el sur era una zona que es pura piedra llegaron a haber 300 mil hectáreas de Enequén hoy importamos Enequén de Brasil y de Tanzania es el mismo Enequén original de Invertal que se llevó para allá ¿no? estamos en este caso vamos a abordar el tema que les dije desde un principio para poder empezar a hablar de agricultura sostenible vamos a hablar del agua el agua del planeta pues la mayor parte está en los océanos ¿no? solamente el 2.5 o 3% hay hay diferentes criterios pero 2.5% del agua del planeta es agua dulce de ese 2.5% casi el 70% están los raciales el otro el otro 30% está en el agua subterránea y otro porcentaje en el permafrost las aguas superficiales y la atmósfera sería el 0.04% del agua dulce que hay en el planeta ahora vamos a subdividir este 0.04% el 70% 67.4% está en grandes lagos y vamos hacia los ríos para después hablar de las cuencas solamente el 1.6% del agua es la que corre por los ríos aquí tenemos los humedales que se llevan el 8.5% humedales que hemos descuidado completamente los manglares están abandonados si ustedes van a San Cristóbal de las Casas a Chiapas los que no son las humedales los humedales ya se convirtieron en cemento entonces en la atmósfera tenemos un 9.5% gracias a la atmósfera es que tenemos el ciclo del agua y vayamos a México vayamos a México donde estamos analizando en este caso la disponibilidad es un dato de la Comisión Nacional del Agua la disponibilidad natural media el cápita por habitante o sea por habitante son metros cúbicos por habitante la más alta la tenemos en esta región como iba a hablar de Chiapas tenemos que tener un caso para ilustrar entre Chiapas Tabasco parte de Capeche tenemos nosotros la más alta disponibilidad de agua del país tenemos más de 20.000 metros cúbicos por habitante ¿sí? quiero hacer referencia a grandes proyectos que están desarrollando en Egipto por ejemplo que están están moviendo el agua que tienen abundante en el Nilo a través de 2.000 3.000 kilómetros para que la parte occidental de Egipto pueda ser productiva desde el punto de vista agrícola pueda tener disponibilidad de agua para su población o en el caso de Libia que hizo el río más grande el río artificial más grande del mundo encontraron aguas fósiles en una enorme cantidad con una disponibilidad de varios varias décadas y la entubaron la bombearon de esos pozos profundos que tenían profundos bien profundos de 500 metros de profundidad y la llevaron a irrigar una zona importante para ellos actualmente bueno esto ya está destruido han habido ataques a esta infraestructura etcétera pero bueno lo que quiero decir que hay países en donde el agua sí es un problema realmente grave yo sé que hay áreas de México la Ciudad de México estamos viviendo es un área con grandes crisis de agua pero cuando se decide cuando se decide hacer algo se hace se busca pero hay que tomar las decisiones aquí tenemos el caso de de Egipto y tenemos culturas ancestrales que supieron sin que nadie se los explicara sin que llegara la UNAM ni Chapingo ni nadie supieron que era una cuenca y ahí la manejaron en terrazas y ahí cultivan arroz el cultivo que más agua requiere para 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 producirse tenemos muchos paisajes muy hermosos de estos pero son obras del trabajo manual del hombre son obras de la inteligencia humana son obras de la decisión de la sociedad vamos a empezar a hacer una pequeña subdivisión de nuestros ámbitos de trabajo si queremos entrar a la agricultura sostenible aquí tenemos la región hidrológica del Grijalba Osumacinta el Grijalba Osumacinta descarga en el Golfo de México 120 mil millones de metros cúbicos o sea tenemos una descarga inmensa de agua ahí tenemos el 30% del agua del país tenemos que voltear a ver a Chiapas no solamente por Chiapas sino por el resto del país Chiapas es un estado que tiene 73 mil kilómetros cuadrados ahí cabe tres veces El Salvador cabe dos veces Suiza cabe tres veces Israel Israel y El Salvador más o menos son el tamaño de de Tabasco entonces tenemos una gran disponibilidad de tierra donde ya no hay selva ya no hay bosque hay áreas de superficies de grandes superficies destinadas a la ganadería yo digo así porque a veces no se ven vacas allá en una parte de Chiapas la voy a señalar una parte de Chiapas que queda por aquí por ese extremo pegado al Petén la gente fue a poblar esa zona cuando los movimientos armados de Guatemala en el tiempo de Echeverría y entonces se encontraron con la selva la misma selva de Montes Azul estaba de un lado de Río Lacantún igual que del otro entonces llegaron ahí como dotados de tierra y entonces en una población donde había 300 habitantes mexicanos habían 5.000 guatemaltecos refugiados entonces estaban comer oye pues te doy este pedazo de selva la tumbas la rosa tumba y quema ¿no? la tumbas siembras tu maíz pero me dejas el pasto establecido entonces hay un término que se utiliza en ese lugar cuando ustedes vayan allá pregunten ¿qué es un quemadal? un quemadal es un pastizal destinado a la ganadería sin vacas ¿por qué se llama quemadal? porque cada año le ponemos un cerillo quemamos los arbustos quemamos las plantas de hoja ancha que no son comestibles y vuelve a brotar lo que sí vuelve a brotar es el pasto y eso sucede año con año ahí hicimos un programa muy importante dejamos 14.000 hectáreas de plantaciones de plantaciones perenes en áreas de ganadería extensiva o de ganadería sin vacas vamos a hablar en áreas de quemadal entonces esta cuenca tiene una enorme superficie tiene 151.000 kilómetros cuadrados abarca desde Guatemala parte del Petén parte de Campeche Tabasco todo Chiapas excepto esta parte que tenemos aquí que son las vertientes del Pacífico de la Sierra Madre de Chiapas que es la continuación de la Sierra Madre Occidental ¿no? entonces aquí tenemos un concepto que he puesto que me gustó mucho una vez que lo vi en Brasil la esponja verde o sea la esponja verde es este compuesto de vegetación arbórea vegetación arbustiva vegetación herbácea con sus ramas sus hojas sus raíces que hacen que cuando la lluvia caiga sea absorbida en primera instancia por esa por esa área vegetal después esa misma vegetación impide que esta agua corra se va reteniendo y la empieza a soltar después de que se saturó es como una esponja una esponja es la que hablábamos los trates es lo mismo exactamente entonces me gusta mucho el término de la esponja verde porque nosotros hemos estado destruyendo nuestra esponja verde en las áreas donde tenemos donde tenemos agua hay muchas obras estas obras las hice en una ocasión para obras demostrativas de que se tenía que hacer para ir estas son terrazas de banco hay terrazas de piedra acomodada hay represas de diferentes tipos hay diferentes obras pequeñas que van contribuyendo a reconstruir esa esponja verde aquí estamos haciendo una plantación de donde ya estaba completamente desprovisto de vegetación estamos haciendo una plantación de café con sombra entonces es un área de protección que estamos manejando nosotros en el estado de Chiapas en la zona del lago de Montevideo bosque mesófilo ahí hemos reforestado grandes bueno grandes superficies para lo que es la acción de un grupo de individuos no no estamos compitiendo contra nadie simplemente estoy mencionando que se pueden hacer las cosas si se quiere hacer las cosas entonces en Chiapas tenemos de las de las tenemos 11 cuencas hidrológicas 127 subcuencas y 790 microcuencas porque me gusta mucho el concepto de microcuenca y no es que me guste es un concepto que ya está muy platicado a nivel mundial la microcuenca es una superficie de máximo de 6 mil hectáreas es una superficie donde hay un asentamiento puede haber asentamiento humanos y en esos asentamientos se puede trabajar en un proyecto integral la conservación y la restauración de microcuencas lejos de ser un gasto debe de articularse como un proceso de desarrollo microregional aquí tenemos un corte aquí le hicimos un corte a Chiapas a todo a largo de su frontera con Guatemala vamos desde el océano pacífico subimos hasta el volcán Tacaná basado por la parte de la sierra bajamos a la depresión central subimos a los altos de Chiapas entramos en la zona de las cañadas y llegamos aquí a la zona de montes azules y la zona de la zona que se reconocida como la selva y ahí encontramos que hay nichos para diferentes productos tanto para consumo local como para comercio local como para comercio nacional y para exportación evidentemente nosotros aquí voy a poner el ejemplo del arroz en el caso del arroz para planchar y dejar como mesa de billar una superficie de siembra necesitamos maquinaria muy especializada necesitamos una mecanización de escala yo creo que un pequeño productor debe de estar en el orden de las 200 300 hectáreas hay quien me va a decir oye no pero ese es un productor muy grande ¿por qué vamos a apoyar? es así le seguimos comprando a los Estados Unidos donde los productores son de miles de hectáreas o generamos una plataforma de producción local ¿no? lo que quiero decir es que cada zona y cada cultivo tiene su propio su propia estructura de manera ¿no? ¿por qué necesitamos dejar de hablar del temporal? aquí tenemos una gráfica de la zona del río Sumacinta donde vemos la temporada de secas aquí empieza la temporada de secas ¿no? a finales de año y y a partir a partir de mayo empieza la temporada de lluvias entonces no tenemos la cantidad de agua suficiente ¿cuándo es cuando el cultivo es más productivo? cuando el cielo está limpio cuando el sol les pega directo y la fotosíntesis los biólogos y los expertos en la parte botánica me van a entender perfectamente es cuando la planta es más activa si nosotros sembramos en el temporal en el tiempo que está lluvioso los dortes etcétera las plantas no tienen el trabajo que requieren entonces nosotros necesitamos sembrar con riego tenemos que pensar que sea pequeña mediana o grande la superficie el agua es un componente sin el cual no podemos seguir hablando de una agricultura que progrese progresar es válido progresar es válido para el pequeño productor para el productor milpero no sé si me tome mucho tiempo pero les voy a decir un anécdito llegué a un pueblo en Yucatán que es muy vistado por mí y dijo oye pues por qué no preparan unos unos panuchos unos tamales este ya en el tono que hablan ustedes si conocen que hablan yucatán que no lo voy a hacer aquí pero el tono que hacen dice no hay maíz ingeniero como que no hay maíz la zona milpera milpera maya nadie siembra maíz no ya no siembramos maíz no hay mucho tema que hablar sobre esto que por qué está pasando eso nosotros hicimos nos tocó hacer por por convenio por por contrato con el gobierno que en ese momento estaba en Tabasco el proyecto del bajo sumacinta es un proyecto que nace de una plática originalmente entre la Comisión Federal de Electricidad luego salió este la Comisión General del Agua un magnífico agrónomo que un día debería de estar aquí con nosotros es Lurie Endopi Mendel este platicamos este proyecto y entonces eh pues convencimos al al algunas autoridades y vemos que en esta parte donde la parte amarilla corresponde a Campeche la parte azul corresponde a Tabasco y esta parte rojita corresponde a Chiapas únicamente estoy hablando de la vertiente la margen derecha del río Sumacinta y estoy hablando de un proyecto que abarca de la cota 29 a la cota 5 entonces eh en este en este proyecto se eh plantea la la el establecimiento de un distrito de riego de 250 mil hectáreas obviamente habría que hacer el patrón de cultivos más adecuado pero es una zona potencial para el cacao es una zona potencial para la para el arroz es una zona potencial para la producción de muchos cultivos tropicales la palma de coco la palma de aceite este etcétera este proyecto eh se basa eh únicamente ocuparía el 2.3% del agua del río Sumacinta y podríamos regar 250 mil hectáreas eso es sólo un ejemplo de lo que podemos hacer en el sureste el sureste es la zona del futuro sigue siendo la zona del futuro porque el presente todavía está rezagado aquí planteamos la tecnología de bombear el agua directamente al río no estamos diciendo algo que se puede hacer es algo que ya está haciendo no aquí tenemos fotos de estas chiquitas que ven aquí son fotos de ese rebombeo que se hace para regar estos estas bombas tienen que mandar más o menos un metro cúbico por segundo medio metro cúbico por segundo o sea son para regar estos estos sistemas de río son para regar 300 400 unidades de 500 hectáreas y se trata de ir haciendo canales que se van elevando y rebombeando en la parte más alta de esa parte que es casi plana y luego bajar el agua hacia los lados ¿verdad? entonces elevación de canales también tenemos la posibilidad de bombear agua que es muy abundante en el marco preático de esa zona ¿no? de pozos profundos y también en un proyecto que hace muchos años con colaboradores míos muy respetados que eran mis maestros hicimos un proyecto donde fuimos a Guyana el grupo fue a Guyana y ahí vimos cómo manejan los holandeses cuando era la Guyana holandesa Subinama ahora cómo manejan los holandeses los holandeses viven debajo del nivel del mar están acostumbrados a los bordos a los diques a la protección del agua al manejo del agua y ahí vimos que se podía en las partes bajas poder cultivar el agua a través del sistema de pobres no voy a profundizar en el tema pero estoy hablando de cosas que sí se pueden hacer y que además se hicieron estudios preliminares de bastante de bastante profundidad para poder ver la viabilidad de estos trabajos pero es muy fácil hablar de los problemas sin decir cómo yo planteo en base a mi experiencia no vamos a hablar de daños pero de experiencia de varias décadas que tenemos que adoptar un enfoque territorial para resolver los problemas ambientales y para resolver los problemas de la producción del campo aquí nosotros necesitamos tener transversalidad de los equipos necesitamos dejar esa pugna entre los que quiere producir y que quiere conservar ambos son complementarios de cualquier manera quien va a conservar o quien va a producir no somos nosotros los profesionales son las propias comunidades son los grupos son los productores entonces estamos aquí hablando de la universidad pues que la universidad salga o la universidad use sus talentos para ir al campo ¿no? y desarrollar estos proyectos integrales a nivel de micro regiones o de carácter regional ¿no? que necesitamos nosotros conocer bueno necesitamos tenemos que conocer el potencial productivo por la actitud necesitamos tener una visión clara de las cosas necesitamos asumir compromisos y necesitamos asumir liderazgos o sea no hay cambio sin liderazgo y como lo decía un maestro mío de los pioneros de la asistencia técnica cuando se utilizaba mucho el término del extensionista este si no y además nuestra experiencia si no asumes un liderazgo sobre la región sobre las comunidades por las comunidades no hay cambio posible el liderazgo es autoridad el liderazgo es argumento el liderazgo es confianza entonces aquí se generan esquemas de acompañamiento y entonces salen los proyectos ya sustentables pero yo no pierdo nunca en todas las áreas en esta universidad en nuestros propios trabajos necesitamos entender que el mundo está en una rápida yo no sé si es evolución pero esto es un rápido cambio y tenemos que adaptarnos a ese cambio al cambio climático en primer lugar ¿no? ¿cómo amortiguar los efectos del cambio climático? bueno tenemos que buscar un concepto una visión de reingeniería ¿verdad? donde el conocimiento sea experiencia y la experiencia sea conocimiento si no hacemos que el conocimiento se haga experiencia y la experiencia se haga conocimiento el cambio no se va a dar con método en equipo y con la sociedad local se puede cambiar las cosas aquí tenemos un productor que no conocía la planta del aguagate en la Sierra de Chiapas hicimos un viaje con un grupo de productores líderes de la región a Michoacán nos hicimos que conocieran a las plantaciones les explicamos que la franja artitudinal donde estaban ubicados coincidía con la zona óptima para el cultivo del aguacate y hoy tenemos algunos testimonios donde nos dicen mire ingeniero en este árbol con este árbol saco más de lo que sacaba en toda mi hectárea de maíz ¿no? aquí tenemos empacadoras de hortalizas de frutas ¿verdad? que también fueron consecuencias de un proyecto de reconversión un proceso de reconversión creamos invernaderos en zonas indígenas para producir flores estas mujeres indígenas son parte de un proyecto que nosotros realizamos de 28 invernaderos en el municipio de Amaltenango del Valle aquí en Guatemala yo llego a Chiapas porque estaba ya mucho tiempo había llevado trabajando en Centroamérica ustedes reconocen a este personaje es el presidente Álvaro Colón que conoció este proyecto que habíamos hecho por estos grupos indígenas y lo fue a conocer me dijo invítenme entonces ahí digo es una anécdota que refiero porque finalmente llamó la atención que en una zona indígena los productores asumieran proyectos de alta tecnología y estas señoras son campeonas de producción de tomate ¿no? están en Amaltenango del Valle muy cerca de San Cristóbal de las Casas no sé al cambio del proyecto este que fue terminó en 2011 retiraron a todos los técnicos que estaban en el campo y este programa ya lo continuó ¿verdad? entonces yo he mantenido contacto con algunos de ellos solamente como amigo este pero aquí les tomo una foto no muy vieja es unos dos o tres años donde estas mujeres dijeron nosotros queremos nuestro propio invernadero y ellas lo manejan ellos lo administran aquí tenemos un grupo de indígenas también que venían a trabajar todos los años a la ciudad de México como albañiles está este municipio Chiapas en el 2011 fue el campeón de plantaciones forestales en el día del árbol ya ven que hay una especie como de concurso estaba un presidente de Michoacán quería que Michoacán fuera el campeón entonces pues no no se esperaba que Chiapas fuera el primer lugar Chiapas sacamos el primer lugar los llevamos a Puebla por el doble y Puebla se llevó por no sé cuánto a Michoacán pero ¿a qué se debió? se debió que tenemos una estructura social en todos esos grupos de plantaciones y los propios indígenas aquí este fue el municipio campeón de todo Chiapas en la plantación en un solo día de árboles Chiapas ¿qué quiero decir? necesitamos renovarnos necesitamos innovarnos necesitamos hacernos una profunda reingeniería esto este tema de la articulación social o sea siempre estará presente cuando vamos a hacer un proyecto tenemos que considerar la sociedad que ahí es establecida vamos a hacer un estudio vamos a hacer un análisis de suelo vamos a hacer un análisis digamos geomático de la vamos a utilizar la geomática para ver toda la toda la región pero vamos a mantenernos en contacto con la sociedad yo les confieso que hubo una época que se puso de moda la planeación participativa entonces cualquier persona con un poco de inteligencia con un poco con mucha con mucha capacidad diferentes con inquietudes llevaba hacia sus discusiones llegaba a una serie muy interesante experiencia muy importante pero yo considero que también estamos los técnicos los científicos para poder aportarles a los productores el conocimiento que ellos sobre su región no tienen ellos no tienen por qué saber que suelos son ácidos no tienen por qué saber que suelos son salinos no tienen que saber que más del 10% de pendiente implica una erosión muy probable por la prestación que tengo ellos tienen que saberlo por nosotros entonces este ida y vuelta de la ciencia es posible si utilizamos una metodología por esta visión de reingeniería en el enfoque territorial por herramientas de análisis como la como las sistemas de información geográfica con una interacción comunitaria muy constructiva con las instituciones participación de las instituciones porque se requiere dinero se requiere procesos de de trabajo con un enfoque de cuencas ¿no? porque a la vez que hacemos desarrollo rescatamos el agua con un enfoque de conservación de la biodiversidad y combinando con actividades ahí tenemos en la zona en Chiapas enormes bellísimas áreas de naturaleza pero muy mal administradas muy mal manejadas llegan los turistas se bajan toman una foto se toma una foto en el lago comen unas quesadillas y se van no hemos sabido hacer lo que hizo Costa Rica Costa Rica es un un país que tiene una superficie de 30% más pequeña de Chiapas y sin embargo ustedes ven el flujo de vuelos que llegan a San José para ir a hacer ecoturismo ¿verdad? entonces este tenemos que orientarnos nosotros los científicos los técnicos las universidades hacia la realidad para entenderla tenemos que validar y rescatar la experiencia de campo y no perder la visión de transversalidad donde un matemático un actuario un biólogo un especialista en ciencias de la tierra ¿verdad? que ahora tengo entendido que se maneja en una facultad este tiene que trabajar en los campos que le corresponden pero por ahí ya me pregunté aquí está necesitamos leer el mismo libro ¿cómo leemos el mismo libro en un proyecto? lo leemos a través del proyecto común un proyecto concertado un proyecto validado primero técnica y científicamente un proyecto concertado y validado con la sociedad en donde este este trabajo nos permite facilitar la implementación a esto de lo que yo le llamo sustentabilidad o sostenibilidad ¿no? ¿cuáles son los componentes básicos de la metodología? obviamente tenemos que buscar fuentes de financiamiento para conservación hay los borros verdes están los presupuestos gubernamentales están los proyectos para rescatar o para impulsar el campo en el país entonces no podemos evitar que modelemos nuestros planteamientos en base a una proyección del cambio climático no podemos proyectar sin tener visualizado nuestro futuro balance hídrico y nosotros tenemos que tener en cuenta que si no protegemos nosotros la biodiversidad vamos a perder como humanidad como como planeta vamos a perder una enorme riqueza genética ¿no? y obviamente tenemos que entrar en el tema de cuáles son los balances químicos bioquímicos y de contaminación y yo vivo cuando estoy en Tapachula vivo en un lugar que está se llama Playa Linda y entonces vi una noticia donde estaba Playa Linda entre los 14 playas más contaminadas del país y yo inmediatamente me di la respuesta ¿no? los dos ríos que limitan Playa Linda uno es el río Coatán y luego es el Cahuacán ambos ríos pasan por Tapachula la envuelven y se llevan todo lo que Tapachula no le sirve ¿no? se llevan no estoy no estoy haciendo ninguna referencia mala Tapachula es un hecho que suele en todo el país ¿no? las aguas las aguas de los ríos conozco un municipio no voy a decir su nombre en donde previo a las lluvias por ahí por el mes de mayo llega una máquina del municipio y empieza a amontonar la basura en el cauce del río es cierto esto de verdad y esperan a que venga las avenidas ¿no? las avenidas del agua para que se lleve la basura son muy prácticos ¿verdad? pero es una realidad nosotros tenemos proyectos en en bosque mesófilo en los lagos de Montebello tenemos un proyecto de conservación restauración tenemos un proyecto de conservación que nos ha costado mucho trabajo es una superficie no es una superficie muy grande pero de de marqués de comillas en hacia el bar Taperinifolia tenemos dos proyectos de este de de manglares aquí tenemos una foto en uno de los proyectos que que estamos trabajando estamos trabajando entre el grupo que nosotros formamos en este en en seiscientos y cuatro hectáreas de manglar con un grupo que tiene alrededor de mil hectáreas que es una cooperativa pesquera ¿verdad? vamos a ver pero que están interesados en conservar el manglar pero pues es muy difícil encontrar estos apoyos ¿no? que se dice que hay en el mundo bueno vamos a ver cómo 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 lo hacemos pero ya estamos decididos a impulsarlos y a rescatar estos manglares son lugares maravillosos ¿no? aquí es rápidamente visualizar dónde tenemos proyectos en Chiapas yo he invitado en la facultad de ciencias a que podamos montar allá algunos talleres algunos espacios donde los investigadores los estudiantes etcétera puedan ir a trabajar poder hacer sus tesis en la en problemas que son álgidos en problemas que son reales en temas que son muy importantes para el país ¿no? entonces ¿de qué se trata el desarrollo sustentable? se trata de mover las voluntades aquí ustedes en el PUAS el programa universitario que es sostenible ya están moviendo su propia voluntad para entrar en el tema tenemos que hacer una interacción más cercana entre la sociedad y la institución tenemos que buscar asumir liderazgos pero liderazgos técnicos y generar equipos profesionales que sepan actuar en conjunto que sepan actuar transversalmente con un una base de concertación social sin perder la territorialidad la territorialidad del enfoque del trabajo es un esquema de cultura en la que tal vez tengamos que revisarnos de trabajo que nos implica cambiar es muy cómodo seguir como estamos pero es la única forma de seguir igual y de actitud de arrojo es la que necesitamos asumir aquí este cuadrito nadie nos va a poder ver pero es como hemos sintetizado cada cuadrito es un proceso que seguimos para hacer un proyecto de carácter territorial ¿por qué? porque son diferentes componentes aquí los vamos a ver más detallados por ejemplo tenemos un reconocimiento regional donde hacemos todos estos procesos luego hacemos un análisis de la interlocución social para ver con quién vamos a hablar cómo vamos a abordar a la gente qué les vamos a presentar cómo les vamos a integrar sus ideas este el proyecto agroindustrial el proyecto ejecutivo o sea lo que quiero decir es que no podemos actuar como se nos ocurra no podemos hacer proyectitos de ah vamos a repartir fertilizantes ya eso es historia ya se dio yo me di cuenta cuando se puso en moda la ecología y los productos biológicos entonces repartían garrafones de fertilizantes orgánicos que eran proveídos por diferentes grupos no dudo que una gran parte de estos garrafones llegaran productos muy saludables para el suelo pero también tuve oportunidad de conocer las aguas de tamarindo las de camaica en fin el tema es que hay que repensar hay que repensar el campo hay que repensar en este país yo creo que es un esquema de darle su sostenibilidad porque tenemos que empezar en las futuras generaciones y establecer nuestro medio ambiente les agradezco mucho la atención yo creo que es un tema no sé si no chequeé la hora como una un mecanismo de defensa adrede para no presionarme pero me llevé una hora 15 minutos creo este quiero decirles que cada uno de estos temas que mencioné es un gran tema para entrar a fondo el tema de la soberanía alimentaria es un tema en sí mismo y cada uno de los temas en cada cultivo es un gran asunto es un gran reto ¿verdad? entonces lo que traté de presentar ahora es una panorámica de los escenarios pero también traté de proponer mecanismos de trabajo ¿no? y entonces pues estoy a sus órdenes y me dio mucho gusto no saben cómo les agradezco esta oportunidad yo considero que vamos a puede tratar de estar en contacto con ustedes y estoy a los órdenes aquí en México en Chiapas y bueno pues somos nos hemos hecho profesionalmente en el sureste si hemos trabajado en todo el país he trabajado fuera del país pero me hice durante varias décadas en el sureste del país la parte de atrás del barco que puede que se que va haciendo contrapeso el barco va avanzando mucho a lo mejor en el norte pero necesitamos nivelar este barco en el corto plazo muchas gracias por su atención gracias al programa universitario de alimentación sostenible y muchas gracias a la facultad de ciencias por haberme invitado hace unos días y ahora las facilidades que me dieron para hacer esta presentación entonces gracias a la UNAM esta gran casa de cultura la persona que mencionaron Emiliano es mi sobrino un biólogo de nacimiento de vocación de sueños que se lo llevó muy temprano la vida a los 26 años pero él fue el culpable de que yo estuviera aquí gracias gracias ingeniero gracias por su excelente presentación y sobre todo gracias por reconocer a un familiar suyo pero para nosotros un universitario que dejó huella al ser estudiante de esta universidad y que estamos seguros que hubiera hecho un gran trabajo con usted y para México definitivamente déjeme decirle que tenemos muchas saludos y felicitaciones para su persona nada más déjeme decirle perdón a las personas no voy a decir su nombre de todos pero sí de dónde provienen porque es muy interesante para nosotros ver el alcance que se tiene en las charlas que tenemos y déjeme decirle que tenemos personas que los saludan desde la ribera de Uruguay en el estado de Puebla Tamaulipas Durango de la universidad de Quindillo en Colombia en Texcoco estado de México de la universidad de Chiapas obviamente de la prepa de la universidad autónoma de Sinaloa de la Chapoas Veracruz de Pachuca Hidalgo de Jalapa y obviamente de la ciudad de México y de nuestra casa de estudios han estado aquí con nosotros estuvimos transmitiendo aquí en vivo a través de Zoom donde están la mayor parte de las personas pero también a través de YouTube en YouTube también estuvo en vivo transmitiéndose y le mandan saludos también por esa parte Ramiro Deluxe le escribe agradeciéndole que comparta sus experiencias aquí y ahora sí empiezo con las preguntas tenemos preguntas pero déjeme decirle para que entienda el tipo de preguntas que tenemos que están los alumnos de los diplomados que presenta el programa universitario de alimentación sostenible prácticamente los tres diplomados que invitamos alumnos a que estuvieran aquí uno es propiamente en alimentación sostenible y en este tenemos la presencia de estudiantes de prácticamente de 10 carreras de la universidad de agrícola de veterinaria ciencias de la tierra ciencias del ambiente biología enfermería mismo también de la administración precisamente agropecuaria de nutrición tenemos una diversidad y una visión que cada uno tiene de su vida de su campo y de sus alimentos también tenemos alumnos del diplomado de bienestar animal la parte pecuaria que obviamente usted no ha trabajado en ello directamente o no nos lo presentó aquí y en el caso del bienestar del cuidado de estos productos pecuarios relacionados a la sostenibilidad y también tenemos presentes estudiantes que están en otro diplomado que es enfocados únicamente a la producción porcina sostenible y todos ellos obviamente tienen una una visión muy clara de los alimentos de las necesidades de estas situaciones que usted menciona precisamente del ambiente la problemática del agua del uso del suelo y la situación que se tiene que relacionar a la parte de la sociedad y de la economía entonces pensando en este tipo de y los invitados obviamente de la facultad de ciencias y personas que veo en el chat que lo conocen a usted por su trayectoria en el campo mexicano entonces le voy a decir algunas de las preguntas le voy a mencionar el nombre de la persona que se la hace y algunas las iré relacionando porque llevan la misma temática una de ellas la hace Karen Paredes que le pregunta en este caso a qué a qué cree que se deba que en algunos países europeos sobre todo empiecen ya a hablar de la reforestación ella infiere que si hay algunas políticas de estos países desarrollados o en vías de desarrollo que tengan que fomentar nuevamente en la reforestación en supongo que en tierras que ya habían perdido obviamente seguramente porque pensaban en el cultivo alguna experiencia conocimiento que nos pueda contestar sobre todo a Karen Paredes que nos hace la pregunta yo tuve oportunidad de trabajar con en proyectos impulsados por la FAO financiados por el fondo común de los productos básicos como Fosfor Comodities y en mis viajes que teníamos para presentar los informes los resultados me tocó platicar con muchas personas de Europa donde yo les reconocía les reconocía a ellos el trabajo de los lagos limpios los ríos que cruzan las ciudades y ellos me decían pero Salim no siempre fue así estos lagos eran una inmundicia olían mal claro hace décadas que comenzamos a trabajar para cambiar o sea lo que quiero decir es que si menciono que en Europa han crecido superficie de bosques es porque ellos están conscientes de que que además tienen el dinero para hacerlo con toda acción de estas requiere dinero porque si vamos a sembrar un árbol y lo vamos a dejar ahí vamos a cobrar la cuota que nos da con Afor en el pasado funcionaba así yo creo que sigue funcionando igual y dejamos ahí el arbolito pues es un arbolito de 10 de 15 centímetros que no va a poder cometir con las malezas ¿no? entonces se requiere un programa mucho más integral ellos también tuvieron sus ríos contaminados pero yo lo mencioné en otra en otra ocasión nosotros le rendimos culto a los ríos en los nombres de las calles ¿no? Río Churubusco Río La Maybalena Río Misuac Río La Piedad Río San Joaquín pero los ríos parece que son nuestros enemigos ¿sí? o sea yo creo que ahí tenemos que cambiar el enfoque del país yo entre mis actividades practiqué mucho el montañismo el alpinismo entonces conocí muy bien los alrededores de la ciudad de México yo soy original de la ciudad de México en Chapingo éramos no muy queridos los chilangos pero bueno nos adaptamos finalmente a la a la a la a la diversidad de orígenes pero este pues conocí todos los montañas que están a los alrededores me acuerdo que salíamos ahí de cerca del periférico nos íbamos caminando por unos arenales hasta llegar a la a la brevadera subíamos a la Jusco pues hoy una vez me perdí por esas colonias y dije bueno ¿qué pasó? ¿no? o sea tenemos un problema y aquí no lo mencioné no estamos hablando de alimentos es un problema de planeación urbana yo veo unos preciosos valles cuando voy por las carreteras que ya tienen sus instalaciones sus accesos y sus instalaciones de infraestructura para hacer fraccionamientos yo pienso que así como se decretan áreas naturales protegidas deberíamos de decretar áreas agrícolas protegidas de otra manera todo lo que es un ejido alrededor de la ciudad se convierte en especulación ¿no? y entonces la gente empieza a fraccionar empieza a vivir y entonces nosotros como país hemos sido detrás de la realidad primero crece la ciudad como una mancha gigantesca y ya que creció la ciudad vamos a ver cómo le conectamos la manguera de agua y le ponemos y le ponemos un cable de luz y le ponemos este servicios y le ponemos drenaje vamos detrás de la realidad no ha habido una previsión no hemos sido capaces de adelantarnos de visualizar ese futuro que nos alcanzó ¿verdad? el ver esta gran metrópoli o sea no hablo de la ciudad de México hablo de la metrópoli el área metropolitana ¿no? que cubre parte del estado de México y hace acerca de la parte de Hidalgo a donde quiera que salgamos donde antes deberíamos rotar ahora vemos una continuidad y sobre todo hay un índice que me parece muy muy gracioso de la pobreza dice de cuántos a cuántos kilómetros o cuántos metros porque ahí está su casa de la carretera pavimentada pues en Chiapas tenemos y en muchas partes del país tenemos los pueblos lineales ¿no? o sea el peligro es pavimentar hacer una pavimentación para que empiecen a crearse los asentamientos con un metro de distancia al pavimento entonces esa es una falta de planeación es una falta de voluntad política ¿no? entonces lo que quiero decir es que ¿qué están haciendo en Europa? en Europa tienen mucha conciencia del calentamiento global tienen mucha conciencia de que son muchos en un territorio reducido y tienen también tienen muchos recursos ¿no? yo siempre he dicho bueno pues se desarrollaron por alguna razón ellos ellos fabrican fabrican bombas fabrican tanques fabrican naves espaciales fabrican automóviles de alta tecnología y México pues no fabrica ni un motor de motocicleta ¿no? es es una paradoja pero nos estamos emparejarnos en esa parte y es en donde yo considero que la universidad las universidades en general tienen que marcar una pauta de cambio en la cultura o sea es un tema cultural así es Abigail Cosmes nos refiere a una pregunta que la voy a modificar un poquito porque obviamente al estar nosotros dentro de una universidad nos refiere mucho a la situación a las carreras universitarias ¿no? sin embargo ella menciona una parte que la voy a referir es usted que trabaja en el campo directamente ¿consideraría propio de escuelas técnicas que se dedicaran a esta parte agrícola o no se trabaja con este tipo de personas en el área técnica los universitarios realmente se insertan en este campo o en el momento que está la agricultura en nuestro país estas carreras técnicas pudieran ser una solución o sea no llegar hasta una universidad sino realmente trabajar como las fotografías que yo vi de las señoras que menciona usted en el punto de la parte agrícola ¿qué nos refiere a ello? ¿qué sería mejor? ¿trabajar para capacitar a las personas? esta es una excelente pregunta ¿por qué a veces el afán de que todos los jóvenes sean universitarios? ¿no? está bien está bien ser universitario no tiene nada de malo pero tampoco no tiene de malo ser un buen agricultor no tiene nada de malo ser un magnífico carpintero al contrario ¿no? yo considero que en el campo la educación debe de de replantearse el llevar un programa elaborado por un grupo de especialistas a lo mejor en la ciudad de México para instalar una universidad en la en en Tenocije Tabasco ¿no? ¿no? o en este o en Huistla Chiapas ¿no? y ahí están en una universidad y reciben un contenido que normalmente no tiene que ver con su entorno y entonces pues nos hace mucho la burla a los agrónomos ¿no? que oye fíjate que todo es un taxi y resulta que el taxista era un agrónomo ¿no? exacto porque yo soy veterinario y nosotros decimos de los veterinarios pero entonces yo considero que es muy importante esa parte intermedia les voy a poner un ejemplo yo tengo una yo manejo una plantación de plátano macho para exportación y tengo un encargado un encargado que seguramente terminó la primaria ¿no? y y se hizo la experiencia y con él tengo que echarme unos rounds unos unas discusiones de 30 a 40 minutos para para tratar de decir que yo quiero un cambio en la técnica de la producción y él defiende su práctica si este hombre hubiera sido preparado en una institución para ser el gerente de una plantación el gerente de una finca de café bueno ahorita está en crisis el café ¿no? hablaremos de otra hablaremos en otro momento de ese tema pero necesitamos gente preparada para esto necesitamos gente que manejen la contabilidad a un nivel intermedio de lo que es el control de gastos de una unidad de producción agrícola necesitamos gente de también un nivel intermedio que sepan manejar así como los indígenas pudieron aprender a manejar un invernadero podemos preparar a gente para agricultura intensiva ¿me explico? o sea sí creo que hay una solución pero no pasa porque todos seamos universitarios los universitarios tenemos una labor muy importante yo también me he preguntado y he planteado cómo está actuando la universidad para para decir cuál es el enfoque de la capacitación científica que requiere un egresado de secundaria cuál es cuál es el perfil que debe tener en física en matemáticas en biología ¿no? en química entonces yo considero que 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 es muy importante empezar a desarrollar escuelas técnicas que nos den a esas personas que tanto faltas en el campo hacen falta para sus propias comunidades y hacen falta para las empresas ¿no? en el campo no si respondí la pregunta pero es muy buena pregunta y muy interesante ahora pensando relacionando esta pregunta la siguiente que nos hace Josué Vázquez es ahora pensar en los jóvenes en ofertas laborales pero para la gente joven ¿no? que sea atractivo estas oportunidades laborales en proyectos pues para perder eso no lo dice ahí pero yo lo intuyo por la experiencia que tenemos de salirse de una ciudad ahí sea el campo en realidad hay oportunidades para estos jóvenes para que puedan participar en estos proyectos que se reinviertan que ayuden en el campo que la parte de conservación que también nos explicó pero esta gente joven ¿no? esta gente joven que sale de una universidad y que que no tiene la experiencia porque vivieron en una ciudad pero que tiene los conocimientos teóricos ¿hay ofertas de trabajo como para que estas personas cambien su vida de una ciudad ahí y que tengan esas oportunidades? ¿cuál sería su experiencia con estos jóvenes que nunca han trabajado ¿no? que están en su primer día de regreso y se puedan incorporar? también es una pregunta muy muy interesante porque yo creo que hay un mundo de oportunidades pero hay dos cosas una es la oportunidad que existe por la problemática que vivimos y otra cosa es también crear la oportunidad ¿dónde está nuestro programa nacional de restauración de cuencas? para que entren los biólogos para que entren los físicos para que entren los agrónomos para que entren los sociólogos para que entren las trabajadoras sociales yo recuerdo de joven era muy importante llegar a las comunidades y ponerse en contacto con la trabajadora social que era como el vínculo con las señoras y que convocaba a los grupos ¿no? se estaba hablando de hace algunos años se han perdido muchos componentes que sí considero que siguen siendo vigentes entonces las oportunidades las hay pero ¿saben qué? también necesitamos que en la educación haya un proceso de involucramiento del estudiante con la realidad no puede no puede crear un proyecto de tesis porque se le ocurre a su maestro o porque él tiene solamente la inquietud las dos cosas son válidas son válidas pero tendríamos que también hacer un inventario de problemas prioritarios en donde necesitamos que participen los investigadores que participan los estudiantes y que en su formación tengan una exposición al campo o sea hay una escuela en Costa Rica que se llama ERTS significa tierra creada por empresarios empresarios básicamente bananeros donde el estudiante es como una especie de gran plantación el estudiante carga el forraje el estudiante ordeña el estudiante hace la contabilidad el estudiante o sea tiene una exposición directa claro no estoy poniéndola como un ejemplo este a seguir porque es es como muchas veces muchas de nuestras instituciones han sido creadas por los industriales para producir los profesionales que necesitan en la industria nuestra universidad necesita crear los profesionales que requiere nuestra industria que requiere nuestra economía pero requiere crear los profesionales que requiere nuestro país y para eso necesitamos una vinculación si hay oportunidades laborales es muy difícil agrónomos yo estoy buscando un agrónomo porque necesito un agrónomo que nos vea el proyecto de Mangostar es un producto exótico que estamos que promovimos ahí en Chiapas pues los recién egresados no tienen la menor idea hay que tomar al recién egresado y comenzarlo a preparar como si fuera una nueva universidad yo creo que debería tener un componente de contacto de inserción en el campo para que él vaya tomando conciencia de la realidad en la cual va a trabajar no sé ese es mi enfoque no definitivamente muy claro ingeniero y déjeme decirle que lo están escuchando ingenieros agrícolas que tenemos aquí y están aquí entonces usted está en la búsqueda de uno aquí tenemos varios que lo están escuchando ojalá ojalá se vayan con usted para que los invite a trabajar la pregunta de Ana Karen es muy parecida del impacto en la juventud en el campo le agradezco a Ana Karen su pregunta y me voy a la pregunta de Luari Gabriel que nos hace un comentario le agradece obviamente su excelente plática y le pregunta existe una clasificación de productores en específico en México en que o como clasifica esto que mencionó de pequeño mediano gran productor como lo hacen para la parte agrícola en que se basa como esta denominación bueno nosotros podemos clasificar cualquier cosa de la naturaleza o de la sociedad como queramos depende de cuál es el criterio en la cual podemos queremos seccionar nuestra clasificación por ejemplo los productores si tenemos estratos tenemos estratos de producción de un productor comercial un productor comercial que comienza a ser de 10 hectáreas yo tengo vecinos que tienen manejan 10 hectáreas de plátano y como yo estoy exportando pues ya ellos también se conectaron con la gente y están exportando es un productor que era un productor que vendía en racimo al granel y ahora ya selecciona y está exportando entonces yo creo que las clasificaciones en primer lugar son un tanto prácticas para ver con quién estamos hablando es como la clasificación de la pobreza cuando veo los indicadores si tiene licuadoras si tiene televisión hay una serie de variables que se tiene que buscar un indicador que nos revele en qué nivel está esa persona en la parte pecuaria ingeniero nos dicen por ejemplo para considerarse una unidad productiva en el caso de vacas que si tienes más de 15 vacas ya eres una unidad productiva algo similar si bueno el tema es el tema es qué voy a hacer con las vacas no las voy a usar como pie de cría y voy a vender las crías las voy a utilizar para producir leche y voy a producir con esa leche un queso que a su vez lo voy a vender los productores de Europa los productores de esos quesos especiales que conocemos en México en Italia son pequeños productores son productores que tienen un ato pequeño yo vi en Suiza un productor de ganado que producía leche pero también los machos los convertía en carne lo vi como los metía en aire acondicionado en el invierno estaba la temperatura a menos 10 grados centígrados afuera entonces y es un pequeño productor claro son aquí es una parte muy importante qué tanto los gobiernos compensan a la agricultura la agricultura es una tiene una una distorsión económica porque los precios del maíz que pueden caerse pueden subir arriba de los 8 mil 9 mil pesos no sé o pueden caer a 3 mil o 4 mil pesos entonces es un es un poco injusto porque al productor le cuesta lo mismo el fertilizante o más caro cada año le cuesta lo mismo el diésel o bien tiene que hacer el mismo esfuerzo para producirlo ¿verdad? entonces esa distorsión de la economía se compensa a veces con mecanismos de subsidio ¿verdad? pero no hay no hay que confundir los mecanismos de subsidio que apoyan a la producción por los mecanismos de ayuda ¿no? los los agricultores si hay agricultores muy desprotegidos muy pequeños esos que les presenté en el invernadero esas señoras no tienen hectáreas tienen cuerdas todos saben lo que es una cuerda ¿no? hay hay hectáreas que tienen 16 cuerdas porque son de 25 por 25 y hay hectáreas que tienen 25 cuerdas porque son de 20 por 20 ¿no? pero tienen cuerdas tienen 5 cuerdas tienen 10 cuerdas por eso dijimos le hicimos un planteamiento a los tomadores de decisiones ¿por qué no si tienen tan poquita tierra ¿por qué no nos hacemos que sean productores de alta de alta tecnología y alguien incluso se burló ¿cómo crees que los indígenas van a producir en el invernadero? ¿no? entonces lo que quiero decir es que por eso hablo de la territorialidad de territorios del enfoque territorial hablo de dividir el país en en unidades manejables cada unidad va a tener una realidad diferente y un proyecto propio ¿por qué? aquí voy a decir algo muy importante que yo estoy convencido nuestras costumbres son nuestras costumbres son una identidad con el pasado ¿verdad? nuestra historia nuestra convivencia cotidiana nuestra actividad cotidiana es una identidad con el presente pero si tenemos proyecto como comunidad como microregión como microcuenca tenemos una identidad de futuro y la identidad de futuro nos mueve a una voluntad a una voluntad para alcanzar algo que no tenemos pero que creemos que es alcanzable ¿no? entonces yo las clasificaciones si hay una clasificación ¿no? por unidad de superficie por el número de animales que tiene para pasar por la extensión que tiene pero bueno si tienes 15 vacas y le metes riego pues en la misma unidad puedes tener 30 ¿no? ¿sí? si hace rotación de pastizales también bueno hemos manejado estas cuestiones si hace la rotación de pastizales metes el ganado dejas que crece el pasto en el siguiente entonces empiezas a ser tecnológico porque nuestro escalamiento para la autosuficiencia o para la el crecimiento de la agricultura o el crecimiento de la alimentación nuestro escalamiento es la intensidad que se da con la tecnología o la superficie que se abre con las nuevas áreas y si nosotros le ponemos agua a la misma superficie vamos a triplicar o a cuatriplicar la capacidad de ese productor y va a entrar en otra categoría con la misma superficie pero entonces tenemos que invertir en infraestructura hidroagrícola la infraestructura hidroagrícola es vital en este país si queremos dar el paso siguiente si queremos seguir como estamos pues podemos apoyar a la gente podemos repartir dinero no estoy criticando a nadie especial porque eso del reparto del dinero viene de hace muchos años los programas sociales en muchas ocasiones yo estoy convencido en mi proyecto que hice de 100 mil hectáreas yo no repartí dinero yo repartí proyectos yo convencí de proyectos a la gente las comprometí con el proyecto y obviamente desarrollamos nosotros los viveros que es la parte especializada ahí produjimos millones de plantas para que el agricultor que se organizara que tuviera la cooperativa que se capacitara con los especialistas ese productor recibiera la planta y luego la asistencia técnica y luego vinieron algunas decisiones financieras y dijo yo te doy crédito ¿no? ahí hicimos algunas sinergias pocas porque en México es muy difícil hacer sinergia yo quiero nada más citar para esto hay un libro que se llama confianza ¿no? de Francis Fukuyama que habla de la lentitud de desarrollo que tienen los países con bajo nivel de confianza las instituciones están llenas de normas ¿no? ¿cuál es la norma? ¿cuáles son las reglas de operación de este programa? las reglas de operación están diseñadas para que no se escape el dinero obviamente ya muchas veces el mexicano busca la forma de que se escape un poquito ¿no? no estamos hablando más que de una cultura ¿no? pero el tema es que nosotros necesitamos fortalecer los lazos de confianza social Francis Fukuyama en su libro Trust Confianza habla de la velocidad a la cual se reponen países que fueron arrasados por la guerra en la segunda guerra mundial en pocos años porque hay un gran un gran nivel de confianza social los países latinoamericanos o latinoamericanos en gran medida nos caracterizamos por poca confianza pues no confiamos unos en los otros ¿no? entonces aquí estoy respondiendo un tema que me fue muy puntual la clasificación de los productores pero esa clasificación puede variar ¿en qué categoría entran estas mujeres que tienen un invernadero y producen un montón de kilos por cuerda de tomate ¿verdad? ya cambiaron ya no son minifundistas ya son productores tecnológicos es casi una agroindustria ¿no? una unidad de este tipo o sea si hay forma de clasificar y es necesario clasificar y en pero es hay que hay que irnos más que a la clasificación por estratos o la vieja política que sea el sector agrícola el sector ganadero el sector forestal no hay que irnos a la región la región es una persona distinta con personalidad propia con características y potenciales propios por eso hablo del enfoque microregional porque he encontrado en mi experiencia personal que es el único que nos ha dado resultado para cambiar las cosas no tuvo la continuidad suficiente no tuvo la dimensión suficiente no tuvimos los recursos suficientes pero en lo que pudimos hacer vimos que es de gran rentabilidad la inversión que se hace con un enfoque adecuado hay una historia triste en nuestro chat de Jessica Sofía cuenta la historia de su padre en Chiapas en Comaltitlán en donde le fue mal fue un productor de cacao buen productor ya sabe llegan huracanes plagas mala orientación y demás y ya ya no quiere volver a cosechar yo creo que a lo mejor si escucha Jessica esta presentación tu papá que se la pusieras y se vuelva a animar porque eso pasa con muchos productores y que se pueda orientar y vea que hay historias de éxito y ojalá retome las siguientes tres preguntas las voy a juntar ingeniero en una sola es de Magda de Karen Paredes de Viridiana Muñoz que se van al agua al problema del agua nos dicen se puede crear agua ahora la podemos recuperar que ventajas utilizar aguas tratadas de esponjas verdes cultivar agua limpiar purificar el gran problema que tenemos y que no queremos llegar a ese tan anunciado día cero de no tener agua y en el campo cómo podríamos hacer estas partes Estefanía Romero también nos habla de esto en algunas estructuras por ejemplo en Egipto tienen crisis de agua y han implementado estructuras prácticamente son las preguntas que nos vienen de cuatro o cinco personas que están aquí con nosotros el agua el agua que ya no llueve ya no la tenemos en las presas tenemos temperaturas de 36 grados y pues queremos cosechar y no caemos en crisis como la que tuvo la familia de Jessy Yo voy a responder en principio que si rescatamos las cuencas y rehabilitamos las cuencas vamos a prolongar la vida de los flujos de agua en cualquier río les voy a poner un ejemplo muy chiquito en Tuxla Gutiérrez la capital de Chiapas cruza un río que se llama el río Sabinal ese río se alimenta de una cuenca de una micro cuenca de más o menos 20 mil hectáreas en algunas ocasiones he tenido oportunidad de platicar con los tomadores de decisiones a nivel de municipio les digo rescatemos el río Sabinal y pongámoslo como ejemplo de algo que puede replicarse ¿no? pero para que rescatemos el río Sabinal no es que tengamos que trabajar la Comisión Nacional del Agua es responsable del agua que llega no existe ninguna institución responsable de proteger el agua donde nace ¿sí? ¿dónde nace el agua? nace en las cuencas no es que nazca ahí ahí cae la lluvia ahí se ahí o se va rápido o se va despacio si tenemos una una cuenca restaurada el agua se va a ir en tiempo de lluvias despacio pero va a seguir fluyendo en el tiempo de secas ¿no? si es está de moda ahorita es un es un tema muy actual el tema de la del agua de la Ciudad de México según los cálculos que hemos verificado con algunos especialistas en México llueve casi lo suficiente para abastecernos de agua pero esa agua se va al drenaje se va al drenaje no se recupera ¿no? es y y no conozco muchas casas ni siquiera la mía ¿verdad? de aquí en la Ciudad de México que recupera el agua de lluvia ¿no? porque este conozco instalaciones que son del siglo 19 que en Yucatán por ejemplo tenían estructuras todas las casas tenían estructuras para recuperar el agua de lluvia ¿no? entonces este no tenemos esa cultura y por otra parte el tema del abastecimiento del agua de la Ciudad de México ciertamente es un tema también de la infraestructura la infraestructura es un flúrgara costosa hay rebombeos hay filtros donde se taponan por la basura que llevan pero no tenemos que olvidar que las fuentes del agua que alimentan el sistema hídrico de la Ciudad de México tienen una cuenca de captación que hay que restaurar ¿verdad? en algún momento podemos hablar y tener una charla sobre las cuencas de las principales fuentes de los ríos que alimentan o de los arroyos de las corrientes que alimentan el agua de la Ciudad de México pero tenemos que hablar de todo el entorno de la cuenca me viene a la memoria el tema que los conflictos que hay en el agua de Páscuaro porque están tomando el agua para regar algunas plantaciones de aguacate entonces la gente se concentra en el problema del nivel del agua de Páscuaro pero el nivel del agua de Páscuaro también depende de toda la cuenca que recibe el agua que alimenta el agua de Páscuaro ¿qué estamos haciendo en la cuenca? no lo sé pero el tema es que cuando el stand me tocó estar en Tapachula y no me quise ir porque la única forma de salir de Tapachula en ese momento era por vía aérea pero yo quise quedarme durante todo el problema del stand el stand fue una precipitación inédita que cayó en las partes altas los ríos se saturaron se llenaron y cuando bajaron rompieron puentes y rompieron se llevaron casas se llevaron infraestructuras o sea fue un desastre tremendo se destinaron una gran varios miles de millones de pesos para reparar los daños no conozco ahorita yo vivo allá yo vivo allá pero conozco muy bien toda la zona no conozco ninguna acción específica para cada uno de los ríos que va bajando por esa vertiente hacia el Pacífico esté haciendo un trabajo de restauración de cuencas entonces yo considero que que tenemos que cambiar la cultura en cuanto a a los desechos hay muy pocas plantas tratadoras de agua en México o sea en relación a las que se requieren no tengo el número lo tenía muy fresco porque tuve contacto con un amigo Rubén Muñoz tenía muy claro los números de las de las plantas trasladadoras que se requerían a nivel nacional y las que habían o sea era ridículo la la de tratamiento de aguas entonces yo considero que tenemos que tomar muy en serio este tema pero tomando todos los componentes que generan el problema no nada más el problema de la llave de agua que sale o no sale ¿no? si lo viene desde ahí arriba efectivamente bueno le llegan más felicitaciones del Salvador también están aquí con nosotros y por aras del tiempo siguen si los monocultivos y temas específicos que me queda claro que podríamos quedarnos aquí toda la tarde pero se nos acaba el tiempo para terminar empiezan a hacer una conclusión Isabel Gabriel Reyes en el punto y que quiero llevarlo presente para que vaya concluyendo usted que generan una idea que creo que es muy buena para cerrar el foro hablan precisamente de que se requiere en el campo tener una visión integradora nos dice Isabel Gabriel Reyes nos dice a estas alturas de nuestra propia historia es fundamental que las escuelas estén integradas con el campo con personas como usted definitivamente en nuestros planes de estudios y es una tarea para Víctor y para mí esta situación y también pensar se dice Josué en proyectos comunitarios donde estén los universitarios estén los técnicos y pero de una forma integral y algo muy interesante que hemos tratado de verlo aquí en nuestro programa universitario transdisciplinaria ¿no? está usted como ingeniero está en la facultad de ciencias precisamente con sus carreras de física o biólogo veterinario en mi caso químicos que tenemos aquí y como yo le decía 11 carreras que están presentes a través de los diplomados ¿no? Algo que deberíamos de tener este tipo de carreras pero también en el campo trabajando de esta forma porque lo que yo no sé o no me enseñaron en mi visión profesional seguramente la tiene alguien más ¿cómo ha trabajado en esta visión transdisciplinaria en su experiencia integradora en el campo en Chiapas? En tu pregunta mencionaste repetidas ocasiones la palabra integral Exactamente Esa es la clave del asunto ¿Cómo logramos la integración en un problema complejo? El otro día platicando con un amigo de aquí de la facultad físico mencionó la palabra de ciencia de la complejidad ¿no? Yo considero que el desarrollo requiere la aplicación de una ciencia de la complejidad ¿por qué? porque los factores son muchos las interacciones son de muchas maneras las culturas locales son muy diversas entonces tenemos un problema complejo que si no lo abordamos de forma integral no hay forma de abordar una solución ¿verdad? entonces no podemos ignorar que si trabajamos a nivel de comunidad muchas personas van y trabajan en una comunidad y se relacionan con el líder con las señoras con los productores ¿no? pero esa comunidad está ubicada en un entorno territorial esa comunidad es parte de una microregión entonces la forma de darle integralidad al proceso es tomar la microregión en su conjunto y ya después de tomar la microregión en su conjunto cada comunidad juega un papel diferente habrá comunidades que tengan que ganar 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 recibir ingresos por no tocar lo que tienen a su lado y habrá comunidades que tengan que ganar su dinero produciendo ¿no? sembrando produciendo hongos o produciendo este flores o produciendo frutas exóticas o produciendo productos nativos ¿no? entonces eso tiene mucho que ver con el no voy a mentir porque nos estamos llevando mucho tiempo porque son muy largas pero mencionaste la palabra clave es integral no es el problema de la comunidad en sí es el problema de la microregión obviamente las microregiones están interconectadas pero tenemos que tener un libro en el que todos leamos la misma la misma narrativa ese libro se llama proyecto local es lo que integra exacto ¿no? bien siguen llegando las preguntas para que tenga una idea en el chat yo tengo más de 90 y tantos comentarios o preguntas y siguen pensando en lo que vive cada uno en su zona o su profesión los planificadores agropecuarios que también están en nuestro diplomado pues empiezan a decir precisamente mi carrera en la que tiene que hacer este tipo de cosas de integrizar y ver a todos los puntos ejemplos que si las refresqueras se llevan el agua y demás la conciencia y lo demás pero se nos acaba el tiempo ingeniero y yo tengo que cerrarlo me encantaría quedarme toda la tarde porque me apasiona a mí el tema pero tenemos que cerrarlo y decirle que fue un éxito llegamos a tener 180 personas escuchándolo como les digo de diferentes carreras con diferentes experiencias la mayor parte de ellos son universitarios o con experiencia en el campo de personas agricultoras agricultoras que están tomando el tema con nosotros y que nos han seguido a través de estos seminarios me queda si Julio me hace el favor de ponerle el reconocimiento que tenemos para usted agradeciéndole en este caso nuevamente a la facultad de ciencias Víctor Velásquez Magdalena Martínez Marielena Martínez perdón agradecerles a ustedes por el habernos puesto contacto con el ingeniero que él haya sido posible a todo el equipo de la facultad de ciencias y obviamente al del programa universitario el poder llegar a esta última imagen que vamos a tener con la presencia del ingeniero y agradecerle que nuestro programa a través de la Universidad Nacional Autónoma de México le otorgan el reconocimiento que le llegará a su correo por su participación en este tema que a nosotros nos apasiona es mi vida prácticamente la sostenibilidad llegar a soñar en la soberanía alimentaria aunque fuera por regiones como usted lo menciona y que es un gran reto de nuestro país y creo que del mundo entonces le agradecemos por esta por esta sesión el día de hoy le tiene esta constancia que le estará llegando y a todos nuestros asistentes gracias por sus comentarios tan importantes el cierre con estas participaciones de preocupación de querer hacer conciencia y de integrar en este caso a una facultad tan importante como ciencias como en un programa universitario es de relevancia le agradezco la intención a través de la universidad de querer integrar a jóvenes universitarios en sus programas de trabajo le pediría que no se aleje de nosotros necesitamos a personas como usted precisamente para llevar a los jóvenes a trabajar y trabajar por México muchísimas gracias Ingeniero muchísimas gracias por haber estado con nosotros lamentamos la pérdida que tuvo su familia pero la universidad estuvo muy orgullosa de que estuviera con nosotros muchísimas gracias gracias a ustedes gracias Víctor gracias Marilena gracias Julieta gracias